¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora nazo cambiando! Ayer los mojitas como de mi curva la casona de mi cabeza humana mi maravilla la que sona de mi cabeza agu wearing my face la que sona de mi cabeza ¡Len la que sona! encontré la li La que son, 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 la que son Soya, 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 soya Radio, no es guitarra, acabo Tocan, tocan, tocantumas Venenos, cultura, vivo Tocan, tocantumas Toca, toca, tocantumas Venenos, menos Toca, toca, toca La que sona Necesito, la que sona, que mi pro, la que sona, mentí, cultu, la que sona, esta gente, Dios mío. Hospice, agá, agá. ¡La que sona! 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 ¡La que sona!